La rehabilitación de la fachada del Teatro Emperador sumará a su proyecto inicial un sobrecoste de 70.000 euros destinados a garantizar que la obra suple todas las carencias externas del inmueble. La revisión de la obra para la recuperación de la fachada conllevará ahora la sustitución de los viejos tejados laterales, la fijación de las piedras de la fachada y la recuperación de los diferentes elementos ornamentales no contemplados en el proyecto inicial. Las obras de rehabilitación del Teatro Emperador dieron inicio el pasado mes de julio y el coste final de las mismas superará los 350.000 euros. El proyecto de rehabilitación es sufragado por el Ministerio de Cultura, la empresa Leonesa de Espectáculos y la propiedad de la única vivienda particular situada en este espacio cultural. Las nuevas obras que se incorporarán al proyecto inicial no supondrán prolongar el periodo de tiempo previsto para la ejecución de la rehabilitación y que inicialmente fue fijado en seis meses. Para lo que no hay fechas es para la reforma interior necesaria para que este emblemático edificio leonés pudiera abrir de nuevo sus puertas. El interior del Teatro Emperador fue adquirido por el gobierno por 4,7 millones de euros y su destino inicial era ser sede del Centro de las Artes Escénicas y de las Músicas Históricas Fin, que ahora parece finalmente descartado.